Ha llegado uno de los momentos más emocionantes del programa y es recibir a los enamorados de la semana pasada. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan de Susana y de Roberto? ¿Se acuerdan? ¿Y de cómo se enamoraron? Cuéntame aquí, cuéntame a mí que lo has visto, porque por las respuestas me ha parecido un chico muy serio. Me encantan los chicos serios. Me encantan los chicos serios. ¿Y bajitos? Y bajitos. La altura ha puesto muchos puntos. Sí, porque anda que... Claro que es pequeño, aquí el amigo. O sea, por serio, lo has escogido por serio. Y por alto. Y por alto. Bueno, pues nada, continuemos con la rueda y que nos diga ahora Cupido, porque ya se va a ver si eres correspondida y formamos ya una pareja y ya está bien. Sí, venga, que yo quiero formar una pareja ya, venga. Cupido, por favor, ¿a quién ha elegido Roberto? ¡A Susana! ¡Una pareja! Ya tenemos una pareja. Pues nada, ¿cómo vuelven? ¿Cómo están? Pues nos lo van a contar ellos ahora mismo, porque aquí están con nosotros Roberto y Susana. ¡Adelante! ¡A favor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Luis Fernando, yo los veo más alto y todo. Nos han crecido en esta semana. Nos han crecido. Oye, por curiosidad, ¿cuántos meses? Muchos. Demasiado. Demasiado, ¿no? Sí. Un poquito. Bueno, venga, contarnos algo interesante, aparte de la altura. Pues no sé, nos han ocurrido muchísimas anécdotas. Por ejemplo, en uno de los sitios donde teníamos que ir a recoger un premio, al entrar y decir que éramos del concurso de amor a primera vista. Sí. Que veníamos a por él, nos dijeron que no, que no, que les estábamos tomando el pelo. Sí. Que dónde estaba la cámara oculta, que este era objetivo indiscrete. Y claro, nos quedamos los dos. ¿De verdad que os pasó eso? De verdad, de verdad. De verdad. Y qué más, y qué más, por ejemplo. ¿Y otra métota diferente? No, por ejemplo, la visita a Toledo. Yo había ido muchas veces a Toledo, pero nunca lo había visto tan bonito. Tan bonito. Porque no irías tan enamorado, ¿no, Roberto? Roberto, supongo que no irías tan enamorado. Probablemente. Probablemente. O sea, que estáis encantados de la vida. Sí. Bueno, pues ahora... ¿Dispuestos a llevaros viajes y premios y de todo? Sí. Bueno. Bueno, pues les vamos a hacer unas preguntitas y vamos a ver si se han conocido a fondo o no. Pero esto, todo esto va a ser después de la pausa. Pero es muy pequeño. Quizás para ir averiguando hasta qué punto se conocen. Sí. Y aquí las tenemos. Unas preguntitas un poquito íntimas. No, bueno, no tan íntimas. Nada, no, hay de todo. Nada, hay de nada. Y entonces de lo que se trata ahora es que Susana adivine lo que ha dicho Roberto y Roberto adivine lo que ha dicho Susana. Muy fácil, empezamos ya. Y para eso tenemos este laberinto que consta de un montón de casillas, detrás de cada una de las cuales hay una pregunta. Por cada pregunta que acierten han ganado ya 100.000 pesetas y además tienen la posibilidad de avanzar a la siguiente columna. La finalidad del juego es pasar del lado izquierdo del laberinto al lado derecho. El juego se termina o llegando al extremo derecho del laberinto o cerrando las vías hacia ese final del juego. Y sin más. Muy fácil. Y me quedo con la boca abierta oyéndote y es que bien se explica que me habla y... Bueno, empezamos ya, ¿os parece? ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por arriba, por el centro o por abajo? En el centro. En el centro. Bueno, pues entonces la pregunta va para ti, Susana. ¿Cuántos hijos crees tú que le gustaría tener a Roberto? Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. A ese no creo que lo tengo. Esa la que va la Virgen María. Una es de la parejita, dos. Muy bien. Dos. Efectivamente. A ver. Ya tenéis 100.000 pesetas. ¿Por dónde continuáis? En el centro. Sí. ¿En el centro? Bueno, pues Roberto, va para ti. Sí. Dinos las tres últimas cifras del número de teléfono de Susana. 298. Bien. 200.000 pesetas. Qué maravilla. Es que es fácil. Es que estaban asustados. 200.000 pesetas. Ya tenéis 200.000 pesetas. Para un caprichito ya tenéis. ¿Por dónde queréis continuar? ¿Por arriba, por el centro o por abajo? Seguimos por el centro. Seguís en el centro. Bueno, pues entonces la pregunta va para ti, Susana. Dinos cuál es el personaje de cómic preferido de Roberto. A ver ahora, se me ocurre. A ver. ¿El cómic preferido de Roberto? ¿Hay Indiana Johnson cómics? Sí. 300.000. Ya tenéis 300.000. A ver, ¿por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos? Al centro. ¿Al centro? A ver. Pues para ti, Roberto. Esta es un pelín, vamos, no sé, comprometida igual. ¿En qué parte del cuerpo se haría un tatuaje, Susana? No se lo haría. Sí. No se lo haría. 400.000. 400.000 pesetas y como motos hacia el final del panel. Pues Fernando, pues Fernando, cómo se han conocido, ¿no? Pero vamos. Pero muy a fondo. Además que yo he tenido antes una discusión con él. Vamos, no yo, pero vamos. Oye, pues es que no sabemos si hay un personaje de cómic que es Indiana Jones y tal. Y yo le digo, bueno, no vaya a ser que ella diga Indiana. Yo le digo, mira, lo ponemos y fuera y todo. Qué maravilla. Menos mal. Venga, ¿por dónde seguimos? En el centro. En el centro. En el centro. Vamos allá. Bueno, pues sigue siendo para ti, Susana. Vamos a ver. ¿Cuánto crees que pesa Roberto? 5 kilos arriba, 5 kilos abajo. 92. Exacto. 500.000. Enhorabuena. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! 5 preguntas, 5 a 10 en el tirón y 500.000 pesetas. ¡Qué alto es Roberto! ¡Dóndamelo para acá que le he cogido el cariño! ¡Venga, torquí, que me salve tarde! Oye, ¿estáis contentos? Mucho. ¿Y quién no con 500.000 pesetas? ¡Qué maravilla! Pues a partir de la semana que viene, y gracias a Marbú Dorada, alguien podrá concursar desde sus casas. Sí, y es muy fácil. Usted puede ser esa persona, por favor. Tome nota y apunte rápidamente. Oiga. Participe con Marbú Dorada en el juego de la doradita y gane miles y miles de pesetas con nuestros concursantes. Para ello, solo tiene que recortar dos códigos de barras de cualquier paquete de Marbú Dorada, ponerlos en un sobre junto con su nombre, dirección y teléfono y los datos del establecimiento donde ha comprado sus galletas Marbú Dorada y enviarlo todo a... Marbú Dorada, apartado de Correos 99, 28080 de Madrid. Ánimo y a escribir, los esperamos. Bueno, ¿qué tal estás? ¿De ánimo? ¿Bien? Muy bien. Porque ahora ya tenéis un dinero asegurado, que son esas 500.000 pesetas, pero también os podéis asegurar un buen viaje. Que va a ser la vuelta al mundo. Va a ser, tú ya lo dices. Va a ser la vuelta al mundo. Pues estupendo, la vuelta al mundo. Así de a gusto. Bueno, y para eso tenemos nosotros nuestra maravillosa manzana viajera, que está cargada de un montón de viajes maravillosos que ya os explicaré cómo podéis conseguir. Así que, si os parece bien, vamos a viajar con Turabia. Si completáis la línea superior, Turabia os llevará a Ibiza, una isla con una fuerte personalidad propia. En la segunda fila, Lanzarote. Una isla con el corazón de fuego, como unos que yo me sé, Lanzarote y vosotros, almas gemelas. Y en la tercera, la Viena Imperial. La Viena Eterna, los viejos cafés, los antiguos palacios y los nuevos amores. Viena. Vuestra cuarta posibilidad es México. Un viaje a México para dos personas de la mano de Turabia. Ah, y Acapulco. Disfrutad de México, del mar y de vosotros mismos en una playa romántica. Acapulco, la blanca arena del amor. Y a continuación, en la quinta línea, la República Dominicana, el Caribe. Turabia os invita a pasar una semana en el fabuloso complejo turístico de Playa Bávaro. Sol, palmeras, merengue, relax en un marco maravilloso. Playa Bávaro. El viaje. ¡Guau! Completando la sexta línea, volaréis a Salvador de Bahía, Brasil. ¿A qué parece un sueño? Y lo es, solo que es real. Todo el encanto do Brasil, de su capital colonial, de su música y de vuestro amor con Turabia. Y el viaje definitivo. Si alcanzáis a completar la línea inferior, daréis la vuelta al mundo con Turabia, pasando por Delhi en la India, la colonia británica de Hong Kong, Sydney en Australia y San Francisco en los Estados Unidos. Nos mandaréis una postalita, supongo. Esto es lo que podéis conseguir, pero lo que sí habéis ganado por tener cinco respuestas es el siguiente viaje. Un viaje a Lanzarote. ¿Un viaje a Lanzarote? No está mal, ¿no? ¿Cuándo está? Eso ya no hay que no lo quitar, eso ya es vuestro. Esto es vuestro, pero si queréis podéis intentar viajar un poquito más lejos. ¿Os apetece? Yo os explico un poco cómo funciona el juego. Tenéis tres pulsadores. Vosotros pulsáis y aparecen tres figuritas. Entonces, esas tres figuritas las iremos colocando, corresponden evidentemente a las figuritas del panel. Las iremos colocando a lo largo del panel y línea que completéis es un viaje que habéis conseguido. Hay dos formas de que el juego termine. Que os plantéis porque ya habéis conseguido el juego que queréis o que los tres simbolitos que aparezcan no se puedan colocar porque estén ya rellenadas esas casillas, estén ya ocupadas. Son las dos posibilidades. En ese caso, perdéis todo lo ganado hasta el momento, excepto el viaje a Lanzarote que como ya os hemos dicho es vuestro. Así que si os parece bien, vamos a ello. De acuerdo. De acuerdo. Cuando queráis. A ver, una estrella para la vuelta al mundo, una luna para un viaje a México y una saleta que ya tenemos. Bueno, queréis el viaje alrededor del mundo y lo primero ya lo habéis dado un poquito. De momento. ¿Os plantáis o seguís? Seguimos. Adelante. A ver, tenéis una flor para ir a Viena. Ya tenéis un viaje a Viena. Una estrella para... Y dos tréboles para Santo Domingo. Eso. Tenéis ya completado el viaje a Viena que ya lo tenéis. Me dice que no. Parece ser que quieren continuar. No os gusta ir a Viena. Y dos para Santo Domingo que vais avanzando. ¿Seguís? Sí. Pues ven. Una estrella para la Vuelta al Mundo. Un trébol para Santo Domingo. Y una estrella para Viena. No, que ya teníamos. Sí, ya está, que ya no se podía colocar. O sea que avanzáis. Bueno, estáis a dos de Santo Domingo que no está mal y seguís avanzando con la Vuelta al Mundo. Y mucho panel libre todavía por rellenar. ¿Qué hacemos? Seguimos. ¿Continuamos? Pues venga, adelante, valientes. y dos estrellas para la Vuelta al Mundo. Bueno, bueno. A tres pasos. Habéis rellenado una de Bahía y os quedan tres estrellitas para la Vuelta al Mundo. ¿No está? Pero que nada más. ¿Seguís? ¿Sigue? ¡Venga, adelante! ¡Un trébol para Santo Domingo! Y dos que ya teníamos. Bueno, la cosa no ha cambiado mucho. Habéis avanzado un poquito en Santo Domingo. Pero están con pasos en Santo Domingo. Con lo cual estáis a uno solo, a un solo trébol de Santo Domingo y seguís teniendo mucho panel por rellenar. ¿Qué hacemos? Jugamos. No se pregunta. Pues venga, adelante. Qué decidido. Sí, 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 la gusto. Una estrella para Vuelta al Mundo y un corazón para Bahía. Y uno que ya teníamos. Bueno, ¿os quedan dos para la Vuelta al Mundo nada más? ¿Dos? ¿Qué hacemos? Jugamos. Pues venga, mira. No esperan ya que les pregunte. Como locos. Dos lunas para México y una flor que ya teníamos. no ha cambiado en cuanto a las posibilidades no ha cambiado mucho la cosa. Estáis a uno de México, a uno de Santo Domingo, a cuatro de Bahía y a dos de la Vuelta al Mundo. ¿Qué hacemos? ¿A por la Vuelta al Mundo? Adelante. Venga, Roberto. Venga, Roberto. Ahí están. ¡Uno, no, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡Se van a Santo Domingo! ¡Una estrella para la Vuelta al Mundo! Yo creo que ya teníamos. Bueno, ¡Se van a Santo Domingo! ¡El de Santo Domingo lo tenéis! ¿Uno, eh? ¿Otra? ¡Os falta uno para la Vuelta al Mundo! ¡Uno, no, no, no! Perdón. ¡Hemos venido a jugar, por favor! Una luna para México y un corazón para Bahía y un trébol que ya teníamos. Bueno, bueno. Pero se van... Vamos a ver, pero... Yo os planteo la cosa tal y como está. Ahora mismo os valen solo los corazones y la estrella. Si sale... Si no sale un corazón o una estrella... ¿Nos lo pongas tan negro? Yo solo os lo comunico. La decisión es vuestra. ¿Qué haces? ¿Qué le has dejado el voto? Debe ser bonita, pero a la Vuelta al Mundo... Pero yo creo que hemos venido a jugar. Tenemos 500.000. ¡Eso y valentía! ¡Olé! 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 ¡Me apuntan mucho! ¡Eso y valentía! ¡Aplausos! Y veremos que también tienen las 500.000 pesetas de Manu. Yo soy con 500.000 pesetas, menudo regalos que podéis comprar. Vamos, vamos, vamos. Hoy yo estoy también cardíaca, te lo juro, es de la serie de colartos. Y no hay un huequito para nosotros, ¿no nos lleváis a nosotros? Bueno, yo. Oye, el exceso de equipaje lo pagamos nosotros y vamos dentro de las maletas, ¿no? Pues yo, bueno, yo os deseo que lo paséis muy bien y que nos mandéis por lo menos una cartita, ¿no? Una cartita nos mandareis, ¿no? Venga, prometido. Prometido. Bueno, pues que lo paséis muy bien, muchas gracias. Y muchas felicidades porque además habéis sido unos concursantes estupendos, ¿verdad? Estoy muy altos, además. ¡Susana! ¡Qué maravilla! Además, me alegro mucho porque me caían muy bien. ¿Has visto cómo lloraba Susana? Sí, sí, sí. ¿De emoción? Da gusto. Estas cosas son las que te amo. ¿Sabes que me encanta? Yo me voy a ir a casa, vamos, flotando. Me voy a ir a casa. Sí, yo también. Porque me encantan los programas románticos que encima se viajan porque cada una con el romanticismo no va a ninguna parte, pero con los viajes, pues oye, conoces mundo. ¿No? Hombre, un poquito, ser un poquito prosaico a veces tampoco está mal, ¿no? No tan romántico. Bueno, nosotros nos vamos y la semana que viene... Pues vendrán otros tres chicos, otras tres chicas, habrán nuevas parejas, habrán nuevos enamorados. Y nosotros estaremos aquí con ustedes, no me falte. Y recordemos que volverán también Aitor y Marían, ¿eh? Sí. A participar en esta parte del programa. Así que... Hasta luego. Cuídense, no nos falten.